No teníamos otra fecha y conseguimos, gracias a Dios, una fecha en el Cine Verdi, que es justamente este viernes 8, así que repetimos la obra en la última función, a las 21 horas, con entradas ya anticipadas en Dulce Manía. Contanos un poco cómo se llama y cómo era para el que no la conoce y quiere venir a verla. Bueno, la obra es a lo que los tenemos acostumbrados, es una obra, una comedia, de enredos, totalmente de enredos, que hasta el final no se sabe cómo va a terminar la cosa. Se llama Todo puede empeorar, es de Hugo Daniel Marcos, que es un autor que nosotros seguimos muchísimo y la mayoría de las obras son de él, las que ponemos en escena. Y bueno, somos 10 integrantes en el grupo, que estamos todos en escena, en la escena final, estamos los 10, así que... Con la dirección de Rubén. Con la dirección de Rubén, Rubén también actúa, bueno, los integrantes son Laura Landy, Luis Omar, Luis Fusay, bueno, ¿quién les habla? Rubén D'Amico, Daniel Aquilano, Marcelo Ortega, Silvia Pol, Sergio Aquilano y mi hermana, Alejandra. Ahí están todos sobre el escenario, sobre todo la propuesta es divertirse, ¿cómo compran las entradas, cómo la consiguen, dónde? Las entradas anticipadas en Dulce Manía cuestan 3.000 pesos, ojo porque hay nada más que 330 lugares, no como la sala cultural que tiene 3.80, así que nada, ya están a la venta, ya tenemos más de 100 vendidas, así que apúrense, y nada, 3.000 pesos en anticipadas y 3.500 en boletería. A disfrutar. Gracias y a disfrutar ustedes también, bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, a todos los medios, a la gente, y a esa señora que en la función nos gritó genios, que bueno, para nosotros fue llenarnos de orgullo. Gracias, gracias.